...lo de Ciudadanos, porque no quieren ni hacerse la foto el otro día con Vox. Dijeron que no iban a pactar con partidos de extrema derecha y han hecho gobierno en Andalucía. Resulta que ahora Ciudadanos rompe su pacto de gobernabilidad con el Ayuntamiento de Málaga. Es decir, Ciudadanos está como en la cubierta de un trasatlántico sometido a una tormenta y entonces Albert Rivera, como en aquel corto de Chaplin, según Escora hace la izquierda, luego vuelve a hacer la derecha. Es decir, creo que es un partido de conveniencia, que es un partido que hace juego con el sol que más calienta. Entonces, lo que diga José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, quizá el hombre más aburrido no de España, sino del planeta, pues la verdad es que me ofrece poca confianza. No, si los hay más aburridos. Con Juan Valle, ¿eh? Sí, no sé qué decirte. Y luego, muy interesante, que dice él justificándose su somnolienta perorata, insoportable, insufrible. Por favor, Albert, cambia ya tu portavoz, pues es insufrible. Bueno, el PSOE dice una cosa que es falsa. El PSOE es de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez es el PSOE. No, el PSOE está sometido a unas tensiones internas brutales, y lo hemos visto el fin de semana con Alfonso Guerra, que ha laminado al presidente de Funciones. O sea, lo ha hecho trizas, o sea, tiene dentro a los varones socialistas cantando la traviata. Entonces, el PSOE no es Pedro Sánchez. ¿Qué significa eso? Que a última hora, pues Albert Rivera, según está con el barco, uy, que me viene un viento de izquierda, uy, que me viene a derecha, pues de repente, si ve una acción de gobernabilidad, catapunchimpón. El PSOE no es Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez obliga a sus varones a que...